Buenas tardes para todas y para todos, bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio afortunado, este es un espacio lleno de feminismo, es un espacio del reencuentro. Este espacio surge por Lorena Vallejo, ella es la trabajadora social de la Casa de la Mujer. Llega esta iniciativa a la Casa de la Mujer y Lorena propone que por qué no se acerca a las universidades públicas, como es el caso de la Universidad Nacional y de la Pedagógica, hacer la propuesta de alianza para que adelantemos este ejercicio. Yo trabajé mucho tiempo en el equipo de la Casa de la Mujer, entonces también me siento parte de él, entonces nos llama y obviamente le decimos a este matrimonio inmediatamente que sí, creo que es el único matrimonio que le hemos dicho que inmediatamente que sí. Contactamos a la profesora Ucaris, con la profesora Ucaris también ya nos conocemos hace un tiempito, que ya prohibimos decir cuánto porque empiezan a hacer cuentas, entonces ya no funciona. Entonces con la profesora Ucaris nos juntamos, la Casa de la Mujer, la Universidad Nacional en representación de la profesora Ucaris y yo en representación de la Universidad Pedagógica y empezamos a hacer esta alianza. Después conversábamos que por qué no la habíamos hecho antes, que ha sido fabulosa y que pues bueno, Morgan antes de conocernos ya estaba estableciendo como un fruto ahí para que nos encontráramos las compañeras de lucha que hemos sido todos estos años. Empezamos a trabajar en el proyecto, a mirar, empezamos fue en el mismo momento que nos encontramos, mire va a venir Morgan, ella, Marcela nos cuenta, Marcela también hace parte de ese proceso de la Casa de la Mujer, Marcela nos cuenta en qué consiste y ese mismo día empezamos a trabajar pues que en la alianza, qué aporta cada institución para que este evento sea posible. Por eso hay personas acá, cómplices de la Pedagógica, de la Casa de la Mujer y de la Universidad. Entonces, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta complicidad. ¿Qué vamos a hacer? Les presento a Morgan, no sé cómo se pronuncia tu apellido, es de un apellido raro, ella ahorita les dice cómo se pronuncia. Bueno, básicamente va a acompañarnos con una conferencia, la conferencia la hemos titulado Yoga sensible al trauma, la sanación individual y colectiva de las mujeres víctimas y sobrevivientes de la guerra a cargo de la invitada. La metodología es muy sencilla, ella nos va a acompañar por ahí dos horas, una hora y 45, lo que su voz y su ánimo le permitan con su intervención y luego vamos a empezar a dialogar con ella. Luego, tres, sí, es que son dos horas conversando y el resto de tiempo que nos queda, entonces vamos a dialogar con ella, le vamos a hacer preguntas, vamos a hacerle aportes. Ahorita en la mesa le estaba contando a Morgan que en este país hemos avanzado, que en este país la guerra y a nosotras las feministas, aún más la guerra nos ha invitado a innovar, entonces hemos construido bastantes técnicas, herramientas y metodologías encaminadas a la sanación del cuerpo. Hacemos desde el feminismo, eso sí, nos lo inventamos las feministas, un término que se llama recuperación corporal, que es eso, recuperar el cuerpo para la vivencia de la autonomía, recuperar el cuerpo para la vivencia de los sentimientos y los pensamientos, y sanar y resignificar, entonces a partir de ahí recuperar el cuerpo para nosotras ha significado el reiki, la acupuntura, los grupos de autoconciencia, los autoexamen, todo lo que tiene que ver de pasar por el cuerpo. Y especialmente en la Universidad Pedagógica Nacional hemos también adelantado dos procesos muy importantes en este tema, que es la creación de la mesa de género, en la universidad tenemos hace ya como tres años la mesa de género, desde la cual lideramos estos procesos también, hacemos todo el trabajo para que las estudiantes y las profes también se han vinculado algunos varones en esta lucha de la pedagógica desde la mesa de género, a pensarnos desde el cuerpo y a reconstruirnos de otra manera y a pensarnos en colectivo. Está también el grupo de orientación y apoyo estudiantil, que también nace con esa propuesta de reinventarnos de otra manera y de vivir la universidad desde los derechos humanos y desde la autonomía. Y por último, la última iniciativa, y esa sí les invito y las invito, que es mucho más fácil, tenemos un programa que se llama Lilith, Nosotras y Ellas. Salimos en directo todos los martes de 10 a 11, se llama La Pedagógica Radio. Y ya llevamos siete programas grabados y acabamos de terminar un especial sobre feminicidio, porque nos ha tocado mucho el asesinato de nuestras compañeras mujeres. Entonces, hicimos tres especiales sobre feminicidio, especiales feministas, donde le entregamos herramientas a las mujeres de cómo salir de los ciclos de violencia, cómo identificar si mi pareja es un agresor y cómo pedir ayuda. Básicamente, esas son las tres cosas que nosotros consideramos desde la mesa de género y desde estas posturas que son importantes para las mujeres y para salvaguardar nuestra vida. Y hoy empezamos un especial sobre sexualidad, cómo vivimos la sexualidad de las mujeres. También vamos a hacer un especial de tres programas. Entonces, les invitamos, es muy fácil, entran a internet, ponen la Pedagógica Radio, después escriben donde dice programas y ahí dice Lilith, Nosotras y Ellas. No les vamos a contar quién es Lilith, porque el primer programa está dedicado a Lilith. Es muy interesante, pero entonces Lilith es la desertora del paraíso, la que se convirtió en otra mujer, que creo que nosotras somos descendientes directas de Lilith. Nos resistimos a ser descendientes de Eva, entonces, por eso el programa se llama así. Esas son como las tres iniciativas que vienen acompañando estos procesos. Ya nosotras, desde el GOAE, tomamos la iniciativa de hacer otro proceso de formación psicosocial con el tema de constelaciones. Ahí tenemos posturas a favor y posturas no a tan favor de las constelaciones, pero ya supimos qué era, ya supimos cómo se manejaba. Y esta es como nuestra segunda iniciativa, por eso desde la Universidad Pedagógica celebramos esta alianza. Y les agradecemos a ustedes que estén presentes en este nuevo camino que nos espera en esta alianza. Entonces, le doy la palabra a la profesora Ocaris. Donde quiera, profe. Bueno, buenas tardes. De antemano agradezco profundamente la hospitalidad que nos brinda la Universidad Pedagógica Nacional. Celebro la alianza con la Casa de la Mujer y con la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional. Que tenemos unas apuestas por los derechos de las mujeres, por el cuidado y la dignidad humana. Entonces, pues yo preparé unas palabritas. Dijimos que eran dos minuticos, entonces espero no gastarme más de los dos minutos. El cuidado entre nosotras y el cuidado para nosotras. La profesora Yolanda Puyana ha sido una de las grandes estudiosas sobre el tema del cuidado. Es una estudiosa en temas de feminismo, de familia. Y ella señala la importancia de trabajar el cuidado, los enfoques y las metodologías para acompañar estrategias de cuidarnos entre mujeres y sobre todo en diferentes espacios donde interactuamos. Celebro en esa medida que logremos articular procesos, tanto en este ámbito académico, investigativo, como también con las mismas organizaciones sociales, con entidades públicas que inciden en acciones para la protección y el cuidado de la vida y el cuerpo de las mujeres. Es establecer un diálogo que fundamenta nuestro espacio educativo, investigativo, pero también reconocer las experiencias y los hallazgos que nos permitan ampliar marcos de referencia en los cuales nos movemos desde diferentes campos del conocimiento. Hago un énfasis especial en la necesidad de generar transformaciones en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, sobre todo cuando estamos en una cultura dominante, donde el cuidado ha sido visto como una situación problema. Por el contrario, considero que el cuidado debe ser considerado también un derecho, no un privilegio. Es una posibilidad de reconocernos como parte de un todo, de un grupo, de una sociedad, de un planeta, pero donde todos y todas seríamos cuidadoras y cuidadores en el amplio sentido de la palabra. Me detengo a considerar que este es un momento histórico cuando hablamos de construir la paz en este país y estamos viviendo este momento histórico con la posibilidad de reencontrarnos en el cuidado de la vida, de cuidar un presente, de cuidar un futuro, de cuidarnos entre nosotras. Y esto representa hacer parte de los procesos y las posibilidades, no solo con el territorio, sino también de construir la paz. Saber que tenemos derecho a vivir de una forma diferente, de conocer un futuro que no tenga ese fantasma de la guerra o de la violencia. Y en este caso, la propuesta que nos señala la compañera, que algunos señalan, algunas señalan, que el yoga como se conoce es un estilo de vida, también puede ser una estrategia metodológica, una herramienta fundamental para el cuidado. Y ese cuidado se constituye en una categoría para analizar desde lo que hemos, como feministas, aprendido, no solamente de las teorías, sino también desde nuestras vidas, desde nuestros cuerpos, donde se evidencia que desafortunadamente nuestros cuerpos y nuestras vidas han sido marcadas por situaciones de desigualdad, de injusticia, de violencia, y que hoy más que nunca, desde estrategias, desde propuestas, se requiere con mayor relevancia avanzar en técnicas que nos preparen para superar situaciones que están en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Reitero mi agradecimiento, mi saludo, y espero que no sea, como decía Osana, que este encuentro, este reencuentro sea el primero y último, sino que por el contrario sea el primero de varios. Bienvenida a Morgan Vanderbilt, bienvenida, le agradecemos muchísimo a todas las mujeres y hombres que nos acompañan, y saber que si la yoga, el yoga es un estilo de vida, también se convierta en una experiencia para vivirla en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia Yoga sensible al trauma, la sanación individual y colectiva de las mujeres víctimas y sobrevivientes de la guerra, organizada en el marco, como ya lo han dicho las compañeras, de una alianza entre la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación Casa de la Mujer. Como parte, hay que resaltarlo también, del compromiso que tenemos con este mes, el mes en que se conmemora el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. En ese sentido, la intervención que quiero hacer va un poco más enfocada al derecho a la salud de las mujeres, un derecho fundamental, consagrado en la constitución política, así como en tratados y convenios internacionales. Sin embargo, las mujeres nos enfrentamos a una serie de retos y obstáculos sustentados en lógicas patriarcales que nos impiden que este ejercicio sea una realidad. La Casa de la Mujer, en sus 35 años de apuesta feminista por el reconocimiento político de las mujeres en Colombia, ha posicionado en diversos escenarios de debate y diálogo que los cuerpos de las mujeres siempre han sido objeto de control, violencias y opresión por el patriarcado. Y asimismo, estos malestares que se derivan de estas situaciones de violencia y opresión han buscado siempre explicarse desde el lugar de la enfermedad y la desviación, ocultando así una dominación patriarcal que se cierne sobre unos cuerpos femeninos. Por lo tanto, los análisis y la producción de conocimientos, saberes y prácticas alrededor de la salud de las mujeres deben tener en cuenta las situaciones, contextos y condiciones que nos afectan de manera diferencial. La guerra, las ineficiencias del sistema de salud, la falta de garantías para el acceso al trabajo digno y en condiciones dignas, condiciones económicas precarias, las diversas formas de violencias, el no reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres en materia de salud. Estos son algunos ejemplos. Asimismo, hemos hecho énfasis en la existencia de una estrecha relación entre el cuerpo de las mujeres y el universo psíquico, emocional y afectivo de las mismas, en donde el cuerpo se configura como un territorio en el que se albergan las memorias, las violencias, pero también las resistencias. Esta premisa nos permite trascender miradas fragmentarias de la salud de las mujeres y aventurarnos a desarrollar reflexiones y establecer puentes con otras formas de asumirla y entenderla. En este sentido, damos la bienvenida y agradecemos a nuestra invitada Morgan por permiternos seguir nutriendo estas reflexiones, con sus conocimientos y experiencias alrededor de la salud de las mujeres, las herramientas y las transformaciones necesarias para su bienestar, una apuesta en la que el cuerpo tiene un lugar central. Gracias a la Universidad Pedagógica Nacional y a la Universidad Nacional de Colombia por el trabajo y el compromiso en la realización de esta conferencia, que estamos seguras va a ser la primera de varias, y la cual se marca en una apuesta ética y política compartida por la construcción de un mundo a la medida de las mujeres. El objetivo de este evento es el de generar un espacio que nos permita acercarnos y dialogar alrededor del yoga sensible al trauma como una herramienta de intervención y acompañamiento a mujeres víctimas y sobrevivientes de la guerra. Un objetivo que toma vital relevancia y pertinencia en el contexto colombiano, en el que el conflicto armado ha dejado una serie de malestares en los cuerpos de millones de mujeres, 4.021.278 según el Registro Nacional de Información de la Unidad de Víctimas. Estos malestares han marcado una ruptura en la vida de las mujeres a nivel personal y colectivo. Malestares y rupturas que se agravan con la medicalización desmesurada de los cuerpos y de las mentes de las mujeres, con la insensibilidad y la falta de formación en los profesionales de la salud, con las interminables dificultades administrativas para el acceso en condiciones dignas, el no reconocimiento de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. En la medida en que estos ejemplos que acabo de poner reducen o minimizan los determinantes sociales y políticos, se niega el lugar de las mujeres en la sanación, se desconoce su cuerpo y se hacen inaudibles sus palabras. Por esto, serán todos los ejes a los que invitamos al diálogo. Los impactos en la salud de las mujeres por exposiciones a situaciones violentas en medio del conflicto armado y las herramientas profesionales para implementar procesos de acompañamiento psicosocial desde un espacio de diálogo alrededor del yoga sensible al trauma. Nos atrevemos a afirmar que en estos espacios estamos atreviéndonos a indagar, a construir con los otros y con las otras, a revisar, a avanzar, a reflexionar sobre nuestra praxis para que este contexto colombiano cambie. Convencidas de que quienes estamos acá vamos a ser provocadores y provocadoras de este cambio. Queremos que las reflexiones que de aquí se generen nos permitan fortalecer el trabajo que realizamos con las mujeres. Mujeres que nos han permitido adentrarnos a sus dolores, pero también a sus esperanzas, a sus sueños y a sus luchas. Asimismo, anhelamos seguir construyendo conocimientos y utopías feministas con la academia, con ustedes, quienes están aquí presentes. Por eso nuevamente les damos la bienvenida a todos y a todas reafirmando que las mujeres tenemos derecho a la salud plena, a disfrutarla sin restricciones de ningún tipo, a irla en tiempos de guerra, de paz y de transición. Bueno, es intencional que no hablemos de Morgan como en los escenarios tradicionales que presentan, que es doctora, postdoctora y que todas esas cosas, porque pues estamos tratando de hacer el ejercicio de que nos demos entre nosotras mismas la voz. Entonces te entregamos el micrófono para que nos cuentes quién soy yo. Es un chiste colombiano. Pues, más que nada, estoy curiosa si me pueden escuchar sin micrófono. ¿Sí? ¿Sí? Hola, muy buenas tardes. Como dijeron, me llamo Morgan Vanderpool. Y estoy aquí por parte del Trauma Center, from the Justice Resource Institute, en cerquitos a Boston, en Massachusetts, pero yo vivo en el otro lado, en la costa occidental, en el estado de Washington. Y vengo aquí para ofrecerle una oportunidad de aprender de las partes más principales de la práctica de yoga sensible al trauma y cómo incorporarlo en el trabajo que ya están haciendo aquí en Colombia, que es tan poderoso. Yo tengo planeado como una agenda informal, más o menos, de empezar con una práctica cortita de yoga sensible al trauma, para que lo sienten primero. Y de ahí voy a empezar de neurociencia, del base de yoga sensible al trauma, y también de los principios de la práctica y la metodología. Y voy a decir que a veces invento palabras en español, así que si digo algo raro, por favor, levanta la mano y dice, no te entiendo para nada, pues. So, para hacer la práctica, yo quiero asegurar que ustedes están en un lugar como donde tienen un poquito de espacio. Así que si necesitan mover sus bolsas o cosas así. Y por la cuestión de sillas, lo vamos a hacer sentaditos. Y también lo estoy haciendo para bajar mis nervios. Puedo mantener las luces prendidas, si quieren. Unas cositas para tomar en cuenta de la práctica de yoga sensible al trauma. Lo hacemos por tener un momento de conectarse con sí mismo o sí misma, en el momento presente, en la manera que usted escoge. Así que tiene múltiples opciones. Puede quedarte ahí sentadito, sentadita, escuchando. Puede participar en cualquier parte o todo, a su gusto. Empezando y parando cuando se quiera. ¿Ok? Y además no hacemos la yoga con un propósito específico. En que no es por sentir algo específico, es por sentir. Así que si usted llega aquí con cierta emoción, lo va a sentir. Así que no estoy proponiendo que esta yoga te va a calmar. Algo así. Vas a sentir. ¿Ok? Así que sienta en la manera que sea más a gusto para usted. ¿Vale? Es raro hacer yoga con un micrófono. Pero hay igual. Así que en su propio tiempo, quizás tomando un momentito para empezar de notar cómo esté sentado, sentada. Y siempre puede practicar con los ojos abiertos o cerrados a su gusto. Y poquito a poquito, quizás empezando de sentir alguna parte de su cuerpo que esté en contacto con algo firme. Que sea el piso, su silla. Y poco a poco, quizás prestando atención a aquellas sensaciones. Que sea por la espalda, las piernas o los pies. Y de ahí poco a poco, quizás notando si le gustaría empezar de mover un poquito. Una oportunidad de mover aquí podría ser de quizás mover el torso lado a lado. Lo poquito o lo mucho que se siente accesible en su cuerpo en este momento. Podría mover lado a lado. Otra opción que podría escoger podría ser de moverse en un círculo. Posiblemente a la derecha o posiblemente a la izquierda. Usted puede escoger. Es su práctica. Y su oportunidad de escoger, de practicar como quiera. Así que quizás se está moviendo o quizás está sentadito, sentadita. Y empezando de notar quizás algunas sensaciones en los músculos de su espalda. O su abdomen. Y de ahí poco a poco, si está moviendo, quizás utilizando el movimiento para empezar de sentir dónde está su centro. Y poquito a poquito, llegando a su centro, un lugar donde quizás se sienta un poquito de equilibrio. Y al estar listo o lista, quizás empezando de notar cómo esté moviendo el respiro. Prestando atención a cualquier parte del respiro que sea accesible para sentir en este momento. Que sea el aire pasando por la nariz o la boca. O quizás algún movimiento en su pecho o costillas. Y poco a poco sintiendo tu ritmo de respiro, como esté moviendo ahora. Inhalando y exhalando a su propia velocidad. Y quizás usted escoja de quedarse así. O si está interesado o interesada en mover la cabeza. Posiblemente empezando de mover la cabeza a la izquierda y de ahí a la derecha. Lo poco o lo mucho que se siente útil o accesible en su cuerpo ahora. Y al mover, posiblemente empezando de sentir algunas sensaciones en los músculos del cuello, los hombros. Y continuando de mover y respirar a su propia velocidad. Y siempre puede cambiar también. Moviendo rápido o lento o algo entremedio. Una opción puede continuar de ser de mover lado a lado. Siempre puedo pausar cuando quiera. Otra opción de mover la cabeza aquí podría ser de mover su cabeza a mitad de estos círculos. Moviendo a cualquier velocidad que se sienta útil para usted en este momento. Y posiblemente empezando de sentir algunas otras sensaciones en la parte de arriba de su columna. O quizás en algunos músculos en sus hombros. Y de ahí poquito a poquito llegando a una forma neutral en su propio tiempo. Y posiblemente de ahí, quizás empezando de mover los hombros. Algunas opciones aquí pueden ser de mover los hombros hacia el frente y de ahí atrás. Quizás, quizás para arriba y de ahí abajo. O posiblemente en círculos. Y usted puede escoger. Posiblemente empezando de sentir algunos músculos en el pecho. O en el parte entre sus alas y los hombros. Y moviendo o pausando a su gusto. Otra opción aquí puede ser de mover un hombro a la vez. O las dos a la vez. Escogiendo la forma de practicar que se siente útil en su cuerpo en este momento. Y moviendo aquí quizás para tres. Y dos. Y uno. Y poquito a poquito en su propio tiempo. Llegando a una forma de sentarse neutralmente. Y de ahí, quizás posiblemente practicando de cómo se sentiría de doblarse el frente un poquito. Una opción puede ser de colocar los codos en las piernas. Pausando ahí, sintiendo el nuevo ángulo de su columna. Posiblemente empezando de sentir un estiramiento en los músculos de su espalda. Y siempre está bien si hay sensaciones o no. Así que posiblemente explorando cómo se siente el respiro aquí. Inhalando y exhalando a su velocidad. Y siempre puede llegar a estar sentado o sentada neutralmente en cualquier momento que quiere. Posiblemente de aquí puede escoger de quedar como está. O quizás doblando un poquito más hacia el frente. Quizás colocando las manos en sus piernas. O en sus pies. O en el piso. Escogiendo de doblar lo poco o lo mucho que se sienta útil o accesible en su cuerpo en este momento. Continuando de respirar a la profundidad y a la velocidad que se sienta útil para usted. Y posiblemente después de estar estirando aquí por un ratito. Se nota si quiere cambiar un poquito. Se nota si quiere cambiar un poquito. Estirando menos o más a su gusto. Respirando aquí por un ratito. Respirando aquí para tres. Quizás sentiendo la silla para dos. Quizás enfocándose en su exhalación para uno. Y de ahí poco a poco. A su propio tiempo. Llegando a un asiento. Llegando a un asiento neutral. Tomando la cantidad de tiempo que se sienta útil o eficaz en su cuerpo para llegar a estar sentado o sentada neutralmente. Y quizás notando cómo se siente el respiro. Inhalando y exhalando a su propia velocidad. Y de aquí quizás unos dos movimientos más. Así que poco a poco posiblemente explorando cómo se sentiría de girarse hacia la derecha. Podría colocar las manos en la silla. O quizás en su pierna. Y girando lo poco o lo mucho. Que se sienta accesible para ti en este momento. Quizás empezando de prestar atención a la alguna sensación en su columna. Y explorando en su propia manera cómo se siente su respiro. Sintiendo la expansión y contracción de su ritmo de respirar. Y quizás experimentando aquí en donde quiere colocar la vista. Podría ser quizás en la ventana. O en el piso. Y posiblemente quedando aquí para algunos respiros más. O posiblemente regresando al centro en tu propio tiempo. Y poquito a poquito transicionando en su propio tiempo al otro lado. Experimentando con un giro a la izquierda. Experimentando en cómo quieres utilizar los brazos para apoyar el giro. Y aquí de nuevo posiblemente explorando el movimiento que puedas sentir del respiro. Que sea en sus costillas. Espalda. O quizás en su pecho. Y continuando de respirar a un ritmo que se sienta útil para usted. Sentiendo el movimiento del respiro. Y un respiro aquí para tres. Y dos. Y uno. Y poquito a poquito en su propio tiempo regresando al centro. Y quizás por algunos momentitos aquí practicando de sentir cualquier cambio o transición que haya pasado en su cuerpo en los últimos minutos. Y quizás dándole la oportunidad o dándose la oportunidad a sí mismo o sí misma. Un poquito de agradecimiento por haber hecho la práctica. Y por haber explorado algo un poquito nuevo quizás. Pues quizás como una transición. Si alguno de ustedes quieren hacer un comentario de algo que notaron durante la práctica. Mientras preparo el pizarón. Si tiene alguna cosa que quiere mencionar. Adelante. Y no sé si prendemos las luces. Voy a silenciar. Voy a silenciar. Mudos. Y me parece curioso que tú dices posiblemente quizás. O sea que siempre es opcional. Vale. Ella se dio cuenta que siempre estoy diciendo quizás, posiblemente, cosas así. Y vamos a llegar más a ese tema. Pero rapidito, una de las cosas que pasa a causa del trauma es que desconectamos del cuerpo para poder sobrevivir. Así que al dar instrucciones de yoga, no voy a asumir que alguien lo puede sentir. Así que siempre digo quizás o posiblemente. Porque si digo vas a sentir aquella sensación o aquella sensación y no lo sienta uno. Ahí llega como la pena y vergüenza, como que hoy hice algo mal. Como que mi cuerpo está roto. Y ideas así. Es parte del como el auto empoderamiento. Self empowerment. Ya. Ok. Ya, pues buena observación. ¿Algo más? No. Ok. Pues lo que me dijeron que estoy asignada de hacer es hablar de mi experiencia de yoga sensible al trauma con las mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes de crímenes o violencia. Y también hablar de los desafíos y retos que profesionales en el campo de trabajo social o de psicología tienen a trabajar con sobrevivientes al trauma. Y cómo funciona y cómo funciona y cuál rol toma el yoga sensible al trauma en ese trabajo. Así que voy a comprometerme a eso. Voy a dibujar. Así que perdón, así que perdón, así que es un poquito. Pero primerito vamos a empezar de hablar. Vamos a hablar del sistema de nervios en conjunto con ciertos músculos del cuerpo y ciertas partes del cerebro. Así que eso son costillas. Su cuerda espinal y su cerebro, ok. ¿Lo puede imaginar? Sí. ¿Sí? 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 Más o menos, por ahí. Utilizo otro color. Mejor. ¿Está ahí? Ok. A ver mi traducción. A ver mi traducción. ¿Sí? Ok, las partes que tengo escrito aquí son la diafragma, su músculo que está conectado por aquí abajo de las costillas que le ayuda a respirar, el nervio vago que es un nervio súper importante que maneja nuestra capacidad de sentir nuestro bienestar internal, es como el nervio que mide si estamos bien o estamos mal, si estamos saludables o no, si necesitamos orinar o no, si tenemos hambre o no, si tenemos demasiado calor o no, si tenemos tensión o no, aquí está la amígdala, la amígdala es el parte, una de las partes más abajo aquí que mide si estamos seguros o no y es el parte como que recibe los señales del nervio vago y determina si vamos a tener una reacción de estrés postraumático o no. La insula es un parte que tenemos en los dos lados del cerebro, así que si yo cortaría mi cabeza así, habría como dos pedacitos como almendras en los dos lados y la insula, su responsabilidad es como interpretar los señales que recibe de la amígdala a saber si somos o no. Si la insula está prendida, yo soy. Si se apaga, no soy. Para mí fascinante. ¿Estoy haciendo sentido? ¿Me entienden? ¿Sí? Qué alivio. El otro parte que tengo aquí es la área broca. La área broca está localizado en el lado izquierdo del cerebro y se encarga de la capacidad de producir el hablar, como se encarga de las capacidades, de las acciones, de producir sus palabras. Y la corteza prefrontal es la parte más sofisticada del cerebro, donde podemos crear nuestras creencias, podemos planear para el futuro, donde tenemos acceso a la lógica, a nuestras creencias de las cosas más grandes que nosotros, cosas así. Y la razón por qué he escogido explicar estas partes es porque cada uno tiene un rol de poder sanar el trauma o continuar en nuestras reacciones de estrés postraumático. Así que, y también a establecer cuán importante es el cuerpo en poder sanar la mente. Así que, empezamos con el nervo vago. El nervo vago, su corriente es principalmente del cuerpo hacia el cerebro. Envía señales 80% del cuerpo al cerebro. Ponte tú. Así que si el cuerpo no se siente bien, el mente no va a estar bien, porque la mente no puede luchar contra esa cantidad de señales. Así que si imaginamos a una persona que ha sobrevivido mucha violencia, que sea asalto sexual, abuso físico, experiencias de la guerra, su cuerpo está muy acostumbrado a sentir miedo, tensión, dolor, sensaciones de no tener poder, estar amarrada, sensaciones así. Y su sistema de nervios está muy acostumbrado a enviar esas señales hacia el cerebro. Vez, tras vez, tras vez. Y aún si no está sintiendo esto en el momento, a veces los músculos recuerdan esas sensaciones. Y también una de las señales más importantes que siempre está señalando al cerebro son los señales de respiro. Cada respiro tenemos la oportunidad de enviar señales de bienestar o de miedo. Así que la manera en que utilizamos o no utilizamos el diaframo es una de las partes más importantes de intervención para poder sanar el cerebro y la mente. ¿Me sigue? ¿Sí? Así que lo que pasa normalmente en situaciones en las que la persona se siente amenazada es que no respiran con el diaframo. Normalmente respiran con los músculos del pecho y los trapecios. Así que cada vez que activamos aquellos músculos, estamos señalando un señal de amenaza. Está vinculado con nuestro sistema de sobrevivir. Así que es súper importante, poco a poco, en una manera autopoderosa, a enseñar al cuerpo de respirar con otros músculos. Porque con el diaframo tenemos acceso a enviar señales de seguridad al cerebro. Ponte tú que el nervo vago es como un red de nervios que se sien su... como, like, they surf... like they wrap around. Como hacen un red alrededor de... entrelacen. 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 entrelacen los tubos como el de la aurota. cuando todos ustedes lo dicen a la vez no escucho nada. Y su esófago también, ya. Y esos dos tubos corren por su diaframa. Así que cada vez que contracta la diaframa, tenemos una oportunidad de señalar un señal de seguridad o de miedo, o de amenaza. Y ponte tú, porque el diaframa está circulado alrededor de aquellos tubos. Y una metáfora para pensar, es que cada vez que exhalamos, podemos dar un abrazo de seguridad a nuestro sistema de nervios. La manera en que... estamos señalando a la amígdala que estamos bien. Pero cada vez que respiramos aquí arriba, damos un señal que no. algo simple para preguntar, pero no tan simple tampoco. Los otros músculos que ayudan a la diaframa para enviar señales por el nervo vago son los intercostales, entre las costillas aquí. Y lo que pasa con la gente que han pasado por mucha trauma es que esos músculos llegan a no funcionar bien porque no han sido activados, porque llegan a estar acostumbrados a respirar aquí arriba. Así que poco a poco tenemos que introducir la idea de mover aquellos músculos. Y si no han sido ocupados por mucho tiempo, es difícil reactivarlos porque no hay una relación en el momento presente con la función de aquellos músculos. Así que es muy difícil decir a un sobreviviente, respírate profundo. Porque al hacerlo, quizás le va a dar miedo porque acceder a músculos que no han sido activados por mucho tiempo, también señala un señal de que es un cambio. Cada vez que encuentro un cambio, normalmente es algo de peligro. Así que poco a poco tenemos que reintroducir una relación en el momento presente con los músculos del respiro. Ok, así que si respiramos de una manera que, por ejemplo, envía un señal de amenaza, la amígdala se prende y se prende en como tres canales. La amígdala percibe la amenaza por reaccionar en luchar, en huir y en congelar. Así que si la amígdala recibe aquel señal, por respirar aquí arriba, como fuertemente o cortito, va a ponerse como el sonido de alarma que me cae, uff, no estamos bien. Y va a sentir como la reacción de luchar o huir o congelar. Y si la amígdala se prende así, esas tres, aquí arriba, se apagan o tienen como actividad interrupida. Así que si la amígdala está sonando la alarma de amenaza, se apaga la ínsula de las amígdalas. ¿De las amígdalas? ¿Es otra cosa? Esa. Ah. No, no, no. O sea, esa también se llama. Se llama igual. ¿Se llama igual? Es igual. Oh, que interesante. No es esto. Claro, es que aquí cuando tenemos sensación de miedo también, digamos es una sensación y digamos que en esta parte del cuerpo, aquí es importante, también es un centro energético. Sí. Pero aquí lo estábamos pensando no en el cerebro, sino hoy, pero no. ¿Cómo puedo prevenir eso? O comunicar más claramente. Se llama igual. Se llama igual. Aquí. Y la amígdala. Tenemos tres. Así que no solo el inglés tiene múltiples palabras que significan muchas cosas diferentes. Ok. Pues empezamos de nuevo entonces. Así que si estamos respirando, recibimos aquel sensación que nos hace recordar de un tiempo de amenaza y la amígdala se le envía por el nervio vago y llega la amígdala como que estamos amenazados, la insula se apaga, así que en este momento no existo, no soy. Y lo hacemos por poder sobrevivir y pasar por cosas de las cuales no debemos de poder sobrevivir. La otra cosa es que perdemos actividad continua en el área broca y el resultado de eso es que decimos cosas que no debemos de decir. Ustedes han estado enojados o enojadas y han dicho algo que no quisieron decir. Es porque tu cuerpo estaba en una situación que se sentía amenazado y dijo una cosa como que señal interrumpido. O ha habido veces quizás en que ha sentido miedo y no ha podido hablar o decir no o para. Porque el área broca se apaga cuando nos sentimos amenazados. Y eso se pone un poquito de dificultad en la terapia que requiere que uno hable de las cosas difíciles que han pasado en la vida para procesarlos. Porque cuando estamos procesándolo en el cuerpo, no todo el tiempo tenemos acceso a las palabras para poder expresarnos. Efectivamente. La otra parte del cerebro que se apaga cuando nos sentimos amenazados es la corteza prefrontal. es donde aprendemos nuevas cosas, pensamos en las cosas complejos, reflejamos, pensamos en el futuro, hacemos planes, cosas así. Y eso es una de las cosas también que es un desafío, un reto para la terapia psicosocial en que cuando el cuerpo está activado de una manera en que nos sentimos amenazados, no recordamos las cosas nuevas que hoy hemos aprendido en la terapia la semana pasada. porque el cuerpo no está en el presente. Y también las sensaciones por el porcentaje de señales que viene del cuerpo al cerebro es muy más fuerte que el cerebro para abajo. ¿Me entienden? ¿Algunas cuestiones de eso o cómo imaginen de cómo se aplica el trabajo en que ustedes están metidos? ¿Algún comentario? Aprender a enseñar cómo se respira es importante para que las personas puedan reportar, puedan expresar, entonces me parece muy interesante. Y respiro es una parte bastante importante y también reconectar con todo el cuerpo, porque todo el cuerpo trae la memoria de las experiencias que hemos pasado. Y una de las maneras que el trauma nos afecta o como hay tres principales. uno es sentir demasiado, como hipervigilencia, así se dice, la hipovigilencia o hipoactividad actividad en el cuerpo y también la disociación. Esos son los tres resultados más significantes del trauma. Y puede pausar en desasosión mental y también desasosión corporal también. Así que al introducir movimientos por prácticas como yoga, le ayuda a uno a reconectar con partes del cuerpo en los cuales quizás han sido demasiado cargados para sentir o que no hemos sentido por mucho tiempo o algo entre medio, ¿cierto? O que la única memoria que yo tengo con quizás mi pierna o con mi espalda ha sido algo doloroso. Y a recrear una nueva relación con aquellas partes de mi cuerpo es súper importante para que yo estoy aquí y no estoy en el pasado. ¿Otro comentario o pregunta? Me parece importante este tema para las personas que trabajan directamente con otras personas que han suficido traumas, porque siento que debemos ser también nosotras quienes aprendamos a controlar nuestra respiración y entender eso para luego poder ser enseñado a otras personas. Aprender a controlar nuestra respiración y nuestro cuerpo para poder ser enseñado a una otra. Gracias. ¿Ustedes pueden escuchar lo que dijo? Sí. ¿Sí? Ok. Y quizás un aspecto para reflejar sobre eso también, y no sé cómo es la connotación de controlar en español, pero para mí en inglés, utilizar la palabra controlar también puede como recrear un aspecto de dinámica de la relación de trauma. Y no tanto es controlar, pero recrear una relación en el momento presente que le beneficie a ti como proveedora de servicios y también a la persona sobreviviente con quien estás trabajando. Es renovar la relación en vez de controlar. Porque a veces no se puede controlar. A veces va a tener una reacción de trauma, pero en vez de huir de la reacción, o luchar contra ella, o como congelarse, tengo otras opciones de estar presente con aquellas sensaciones. Que sea de respirar rápidamente, pero puedo estar en relación con aquel respiro en otra manera. ¿Tiene sentido? ¿Por ahí? Ok. Ok, mi español no está funcionando. ¿Hubo otro? ¿Hubo otro? ¿Biense? Más que nada sería lo mismo, en que quizás toco un poquito más detalladamente a ese tema con otra parte de mi charla, pero quizás a contestarlo de una manera corta ahora, es el objetivo del yoga sensible al trauma es crear una relación en que usted escoge cómo mover en el tiempo que quiere y en la manera que quiere. Así que tomando en cuenta que cada uno de nosotros tenemos ciertos rangos de movimiento a los cuales tenemos accesos y aquellos no. Un ejemplo de una de las clases que yo di a un grupo de veteranas que han pasado por asaltos sexuales dentro de su servicio militar en los Estados Unidos, una estaba decía ruedas y no tenía acceso al movimiento de sus piernas, solo a sus brazos, pero igual participaba en la clase y para ella como que por un parte ella con sus manos movía su pierna para sentir su pierna porque el objetivo es sentir, no es que necesito poder hacer esto. Y a la vez ella se sentía súper empoderada de poder mover en su silla en la manera en que ella escogía en el momento que ella escogía. ¿Por ahí la ayuda? ¿Hubo una pregunta acá? ¿No? Ok. ¿Continúo? ¿Cómo ando de tiempo? ¿Cuánto más? ¿Súper bien? ¿Pero cuánto más? Una hora más. Oh. Ok. So, con esto yo hablé que las sensaciones del cuerpo pueden ser señales de seguridad o señales de amenaza, ¿cierto? Así que yo voy a hablar del sistema de nervios Oh, shoot, a traducirlo. Simpático y parasympático. Y autonomic. Así. 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 Así que el parte del sistema de nervios, así se dice, ¿cierto? Sistema nervioso. Lo que nos ayuda a sobrevivir es una parte de nuestro sistema nervioso que responde automáticamente a sentir amenazada o no. Lo que tenemos que responder cuando nos sentimos amenazados, y lo digo específicamente así, cuando sentimos amenazados, porque generalmente hablamos de que, por supuesto, esta parte de mi sistema nervioso va a responder si alguien me está como atacando, o que llego a estar en un choque de carros. Pero cuando el cuerpo se siente amenazado, esta parte de su sistema nervioso se activa. Pero cuando nos sentimos seguros, esta otra parte se activa. Las reacciones de la simpática es... Responde de esas tres maneras, luchar, huir o congelar. Cuando nos sentimos seguros, responde en la manera de poder descansar... digestionar... y recuperar. Y si nuestro sistema de nervios fuera un carro, lo simpático es como nuestra aceleración. Y cada uno de nosotros somos construidos de tener una aceleración increíblemente sensible. Pero las personas que hayan sobrevivido al trauma, su aceleración es tan sensible como un Ferrari. Cualquier cosita le puede prender. ¿El funcionamiento del sistema antipático no era consciente o inconsciente? El inconsciente. Gracias, ya. Automático, sin pensar. Porque si tuviéramos que pensar, estaríamos muertos o muertas. ¿Ya? Porque llegaría o tomaría demasiado tiempo... ¿Qué hago cuando el oso me está siguiendo? No. Es así. Y es fácil como imaginar luchando contra alguien que nos está atacando. Es fácil imaginar huir, escapando, corriendo. O congelar, no mover. Pero eso también se manifiestan en maneras más útiles. Por ejemplo, luchar se manifiesta en ponerse defensiva o defensivo. Agresivo o agresiva. El huir es la ansiedad. El congelar es... Quizás se puede interpretar como depresión o flojera. O la falta de ganas de vivir. ¿Ok? Así que, para mí, una de las cosas que he visto en mi práctica, es que no hay diagnoses diferenciadas. Todas son manifestaciones de estrés post-traumático. Para mí. No sé, para ustedes. Como dije ya, la rama simpático, el ramo simpático, es como la excederación. Y las personas que han pasado por mucha violencia son súper sensibles a cualquier sensación que sea parecido a algo que hayan pasado. Estoy trabajando ahora con una familia que vinieron a los Estados Unidos desde México, de una comunidad que había pasado mucha violencia entre sí. Y también en su familia mucha violencia doméstica. Y al trabajar con su hijo, él ha habido como sanado la... O ha logrado la capacidad de prestar atención a la escuela. Se pudo calmar ahí facilito. Pero algún síntoma que él tenía es que cuando regresó a la casa, se puso súper agresivo. Empezó de gritar a toda la gente. Pegaba a su hermanita. Y poco a poco nos dimos cuenta que al llegar a la casa, él tenía hambre. Y para ellos, todo el tiempo que tenían que estar en México, no tenían mucha comida. Tampoco en su recorrido de venir a los Estados Unidos. Y por tiempos que no había trabajo porque la familia era indocumentada, que su sensación de hambre fue su trigger. La cosa que prendía su sensación de sentir amenazado. Así que cualquier sensación del cuerpo nos puede poner de sentir amenazados. Así que reflejando en la metáfora del carro, el parasimpático es como los frenos. Cada uno de nosotros estamos como ya construidos con el petal, pero no con la, ¿cómo se dice? La pastilla. El freno. El freno en sí. Ya. Construimos el freno con las prácticas de movimiento de respiro. Así que podemos presionar a los frenos cuando necesitamos, pero si no hemos practicado de fortalecer este ramo de nuestro sistema de nervios, no va a estar cuando lo necesitamos. Lo tenemos que hacer con cada respiro y cada movimiento. Para fortalecer el sistema de nervios, para fortalecer la mente. Una cosa pensando en la salud total de los sobrevivientes del trauma, es que un impacto de estar en la rama simpático, la mayoría del tiempo, es que el cuerpo está produciendo mucha adrenalina, y también mucho cortisol, ¿ya? Y el cortisol es súper, súper, súper fuerte. Yo veo algunas cabezas haciendo así. Así que si no nos damos cuenta del impacto de cortosal que puede ser de largo plazo, hipertensión, diabetes, obesidad, cosas así, que viene del trauma, no es la enfermedad en sí. Viene de que el cuerpo ha sobrevivido tanto trauma que necesita más oportunidad de sentirse seguro y activar ese rama del sistema de nervios. Llegamos a la cuestión de, yo hago sentirlo de trauma, ¿sí? ¿Ustedes sienten como que tienen un base, por qué el sistema de nervios, cómo se activa la mente? Sí. ¿Ya? Ok. Ya, una pregunta. Yo creo que la pregunta fue de cómo podemos ayudar a los jóvenes que han pasado por mucha violencia. Y niños, encontrar maneras de ayudarlos de estar presentes en sus cuerpos y tomando tiempo para que ellos puedan escoger cómo manejar su relación con su cuerpo en el momento presente. Por ejemplo, por yoga o formas de respirar o hacer cosas positivas como deportes que le ayuden a estar presente en su cuerpo. Sí, pues sí, pero tengo todo cotidiano a mitad, porque a veces no sirve mucho, mucho, mucho tiempo. A ver, es una forma más sencilla y que sea más rápido, porque a veces no tenemos tiempo para ello. En la relación cotidiana, ¿cómo puedo ayudarle a un niño, a una niña o a un joven a que esté mejor? ¿Por qué a veces no es suficiente tiempo para estar con los niños y niñas para ayudarnos? ¿Algo por ti en la mente para poder ayudarnos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, a causa mucho es tratar de señalar a los jóvenes pensamientos positivos, sí, que realicen sus pensamientos y los transformen en algo positivo. Lo puede hacer uno rápido y en la relación cotidiana. Un poco esa es la pregunta, o sea, ¿qué podemos hacer en ese relacionamiento diario para ayudarle al joven, al niño o a la niña? A enseñarle en la misma manera que se reflejen en cómo se están sintiendo su cuerpo y en su respiro. A enseñarle que en cualquier momento que se sienten un poquito estresados, con miedo o con tensión, que ellos por sí mismos empiecen de respirar a un ritmo que les hace sentir como que están seguros, que están aquí. Y con eso aún va a ayudar más con la práctica de pensamientos positivos, porque si eso está apagado porque están respirando de una manera que le da amenaza, o se sienten como que están amenazados, se apaga esta parte del cerebro y no puede hacer los pensamientos positivos, que se vuelven a respirar y mover en una manera que le ayuda a sentir aquí. ¿Le ayuda? ¿Ya? Ok. Gracias por su paciencia y colaboración de la pregunta. Ya, Dani. Hola, que quería compartir con ustedes a propósito de tu pregunta una experiencia que estamos teniendo trabajando con niños, niñas y adolescentes en Tumaco, en Quiptovia, en Buenaventura. Y respecto a tu pregunta, creo yo que no es un asunto más de cada cuánto, porque no tenemos tiempo, sino encontrar la manera más cotidiana de buscar, o sea, de que esto se vuelva una práctica incorporada y corporizada, ¿no? Entonces, digamos que lo que encontramos en uno de los colegios de Buenaventura, que Buenaventura, pues sabemos el contexto tan complejo que es en el país, es que al comenzar las clases, antes de comenzar las clases todas las mañanas, lo que hacían en los distintos cursos, no en grandes grupos, ¿no?, sino como por cursos, comenzaban como 10 minutos de salto o baile o, ¿no?, como de conexión con el cuerpo, y después todo un ejercicio de respiración, y un ejercicio de respiración de respiremos rápido, respiremos lento, como de revisar cómo es que estamos respirando y hacer conciencia respiratoria, ¿no? Entonces, y esto se hace todos los días, y digamos que lo interesante es que como que trabajamos con varios colegios, y en estos, en este escenario en particular, el nivel de atención, el nivel de, digamos, la agresividad era mucho menor, la manera en que se relacionaba, la manera en que preguntaban, es decir, como otras capacidades también se encontraban ahí. Entonces, creo que lo que quería compartir es eso, que no es como encontrar un punto de un mes para que podamos hacer una gran jornada, sino como esto lo volvemos cotidiano para que sea más efectivo. Gracias. Y hay un ejemplo súper simple también que a veces ocupo con mis clientes, es que encontrar un momento durante el día que ya está haciendo algo que necesita hacer, por ejemplo, si uno maneja, que cada semáforo es un recuerdito de hacer su respiro, de enfocarse en su respiro, cada vez que va al baño, ahí está sentadito, va a respirar, a incorporarlo en las cosas que ya estamos haciendo, porque cada respiro, cada movimiento, es una oportunidad para renovar nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Ok, había como tres manos. Uno, dos, tres. ¿Por ahí? ¿Había una mano? Ajá. ¿O puedo tratar de repetir la pregunta? Sí, creo que es una pregunta, pero como medio... Sí, me cuestionó un poco el tema de, como de esa cultura del afán, un poco para este tema de tratar el trauma y demás, digamos, con alguna intervención pasada, alguna decía, ¿cómo hacemos para que sea más rápido? Para que el trauma se supere más rápido. Sí, yo creo que hay como que reflexionar con respecto a este tema de que las personas tienen como sus veces, sus tiempos, como jugar un poco con este tema de la velocidad, que de alguna manera, pues, estamos en esta cultura de la sed, de siempre en lo rápido, siempre... Entonces, creo que es un poco pausar también el cuerpo, es un poco pausar también este pensamiento de que se tienen que hacer cosas para que cada vez sea más rápido el tema de sonarse y demás, teniendo en cuenta que este tipo de técnicas nos invitan, es a pausar. Así que, ¿cómo se puede ser posible? Lo que está preguntándome. Yo creo que es como una cuestión de las intersecciones de relaciones. Primero empieza con sí mismo. De ahí empiezo con lo interpersonal. De ahí la entrefamiliar. Un ejemplo que yo he visto con el impacto de yoga es que trabajo en un centro de servicios para jóvenes queer en Tacoma, donde vivo, en Washington. ¿Ustedes dicen queer aquí? Sí. ¡Ay! Encontré un grupo de familia, hijas. Lo he dicho como miles de veces aquí en Colombia, me miran como que, ¿qué? ¡Oh, yay! Ok. ¡Ya! ¡Perfecto! Empecé un programa de yoga sensible al trauma y como en 2011. Y el propósito fue de ofrecer un ambiente en que que podrían conectar seguramente con sus cuerpos, porque muchos de ellos tenían familias en las cuales no eran aceptadas y se sentían mucho rechazo por ser sí mismos. Y en eso logramos. Pero un impacto que no esperábamos fue de que empezaron, como la señorita dijo, que empezaron de comunicar diferentemente, empezaron de respetar los límites personales diferentemente, pidieron servicio. ¡Ay! ¿Puedo sentar a tu lado? En vez de tomar espacio. Así que los ripple effects, ¿cómo se dice? Los efectos acumulados, vienen de estar conectados con sí mismos. Y así crecen. No sé si contestó su pregunta más o menos. ¿Qué? 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 Bueno, es para aportar también. En Colombia hay unas técnicas psicológicas desde el enfoque cognitivo-conductual que trabajan muchísimo todo lo que nos están explicando y tienen tanta eficacia que pueden lograr modificar ciertas estructuras del cerebro. Entonces, digamos que una buena manera de poder ayudar a estas personas es orientándolas a que acudan a los servicios de psicología. En el Guay tenemos servicios de psicología y han llegado, digamos, de estos casos. Y es, digamos, que no es de hacerlo cotidianamente porque eso no es de un día para otro. Modificar esto es supremamente complejo. Pero se ha encontrado que después de un buen tratamiento todos los signos y los síntomas de un estrés postraumático disminuyen casi que en su totalidad. Aparte de eso, es importante enseñarles en la terapia que no siempre, pues, esa parte de la amígdala tiene que estar desactivada porque, pues, obviamente, como nos estaban mencionando también hace parte, digamos, de nuestro sistema de alarma. Y cuando no lo enseñamos bien en un proceso terapéutico si la persona siempre está relajada y cuando tenga realmente que luchar o tenga que estar en, digamos, tiene que reaccionar en defensa o amenaza la persona tiene que identificar eso. Entonces, es importante, digamos, tener siempre un acompañamiento psicológico desde lo profesional. Y la pregunta es, en Colombia lo manejamos como técnicas de tercera generación o mindfulness. Entonces, no sé si tenga que ver con lo que nos estás explicando, que lo asocio mucho, pero esa es mi pregunta. Con mucho gusto, gracias. Y también, gracias por recordarme al mencionar que al proponer la práctica de yoga sensible al trauma no es una práctica aislada. Siempre viene en conjunto con otras terapias. Porque la mente y el cuerpo siempre están conectados y interrelacionados. Y sobre su pregunta de mindfulness, lo que he visto en mi experiencia con mindfulness es un término bastante generalizado y puede referir a muchas cosas. Puede referir a hacer meditaciones visuales que uno está imaginando de estar en un lugar seguro y de ahí empieza a observar o hay árboles o estoy en la playa y con este tipo de mindfulness alguna gente se puede relajar o se siente más conectados o calmados. Una cosa difícil para eso este tipo de mindfulness que es más cognitivo es que no incorpora a fortalecer la conexión con el cuerpo y el cuerpo trae muchas de las memorias. Podemos escapar muy fácilmente a la mente y muchos sobrevivientes del trauma lo hacen y desconectan del cuerpo. Así que si el trauma sensitive yoga o el yoga sensible al trauma es una forma de mindfulness. Estamos prestando atención en el momento presente pero es con el propósito principal de utilizar los señales del cuerpo por el nervio vagal para activar a la mente. ¿Me entienden? Yes. Y ese proceso se llama interocepción de prestar atención a cómo se siente el cuerpo y le llega a la mente para ser utilizado en el momento presente. Interocepción. ¿Una pregunta? Yo quería que nos cuentes un poquito cómo desarrollaron ese modelo de yoga sensible al trauma o por qué o sea porque el yoga porque no es un yoga normal al que uno está acostumbrado sino que está diseñado específicamente para ser parte del tratamiento del trauma complejo. Entonces ¿cómo llegaron a eso? ¿cómo se desarrolló? Gracias. Para no ser una súper larga historia lo que el trauma center se descubrió es que personas que han sido o que han sobrevivido situaciones de trauma complejo y crónico por mucho tiempo normalmente estaban metidos en terapias clásicas por mucho tiempo sin alivio. Las cosas que eran difíciles para ellos todavía era el dormir estar conectado personalmente con los demás el toque físico todavía fue difícil aunque algunas cosas mejoraban del estrés postraumático las cosas que yo acabo de mencionar más pasados en el cuerpo no resolucionaron así que notando eso quisieron identificar una manera para practicar movimiento y respiro que les ofrecieron a los sobrevivientes del trauma un contexto que fue lo opuesto del trauma y voy a identificar los aspectos de la práctica de yoga sensible al trauma que específicamente diseñamos para apoyar a la gente a conectar con sí mismos con una relación basada en el momento presente el grupo en el cual con el cual empezaron fue un grupo de veteranos ahora más que nada estamos trabajando con personas que han vivido o han sobrevivido trauma más interpersonal pero igual el grupo de veteranos con el cual empezaron el trauma center fue un grupo de veteranos de la época de Vietnam que habían tenido muchos síntomas de estrés postraumático por décadas y estaban ahí metidos en la administración de veteranos todavía con muchos síntomas tomando su medicamento psicosocial psiquiátrico gracias me estoy cansando de nuevo y no no recibieron alivio así que empezaron a hacer yoga sensible al trauma y poco a poco como que estaban durmiendo poco a poco no necesitaban su medicamento poco a poco pararon de fumar poco a poco como se estaban riéndose un poquito al conectar con sí mismos como paró la dependencia en las otras cosas so voy a hablar ¿cuánto tiempo más tengo? tenemos la misma hora no sé qué conversar con las cuajeras casi que hablo por todo que quiero ay, ay, ay ok voy a explicar un poquito de las de las tres teorías en la cual está basado el yoga sensible al trauma y también las metodologías o las formas de practicarlo las teorías principales es el neurociencia teoría de trauma y teoría del apego ¿ustedes ocupan ese nombre de teoría de trauma? ¿sí? ¿por ahí? ¿teoría de apego? ¿sí? ¿mucho más común? sí señor ok pues la razón por qué enfocamos tanto en esas tres teorías es que sabemos que el trauma es muy complejo y necesito un base firme para entender todas las ramas de cómo percibir y entender el trauma y también para resolverlo ya repasamos por las razones que la neurociencia es súper importante en que si una persona queda en solo estar relacionado con su cuerpo por sensaciones del pasado y no en el momento presente siempre va a estar activado en su amígdala la amígdala y no en su corteza prefrontal es donde aprendemos nuevas ideas planeamos por el futuro y todo eso pero un aspecto súper importante que mencioné hace un momentito es la práctica de la interocepción la práctica de interocepción es sentir una sensación en el momento presente que tome suficientemente tiempo para que llegue a su consciente y lo utiliza para actuar porque muchas veces las personas que han sobrevivido el trauma están funcionando de luchar o huir o congelar y no activan su conexión en el presente para poder escoger reaccionan y no responden y así continúa la violencia cuando pasamos a sentir a sentir por nosotros mismos vamos a imaginar también que la otra persona es una persona que se siente tan bien y está teniendo su propia experiencia en presente y de ahí como que se construye la empatía y la manera de estar conectada con los demás también pero viene primer hito del sistema nervioso esta capacidad de activar la parte del cerebro para poder conectar con los demás y no conectar en ritmos de trauma pero en ritmos del momento presente la teoría del trauma esta vino de ser reconocido en los años 1990 más o menos por lo menos en los Estados Unidos por una doctora que se llama Judith Herman antes de eso el trauma y también el estrés postraumático estaba como determinado y definido primariamente por hombres y hombres que han sido han ido a la guerra la idea del trauma fue guerra pero ella fue la que más que nada puso la voz pública a que el trauma siempre pasa en relaciones más que nada en relaciones personales y lo hace y ocurre múltiples veces y a múltiples niveles complicados y proponía también que si el trauma pasa en relación la sanación también tiene que pasar en relación relación con sí misma tanto que con otra gente más que nada ella también proponía la idea de que tenemos que ofrecer prácticas de sanación que están basadas en 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 autopoder porque durante el trauma nuestro autopoder está como robado alguien más está en control así que por sanarnos a nosotros mismos tenemos que tener la capacidad y el lugar para escoger cómo queremos sanarnos a nosotros mismas tanto individual como colectivamente y también el yoga sensible al trauma está basado en la teoría de apego al entender que las relaciones en nuestra familia mediata familia definido muy relajadamente las personas que nos criaba sean quienes sean esas relaciones nos informan mucho en cómo estamos conectados con nosotros mismos y cómo entendemos nuestro valor propio si tenemos relaciones como predicables seguros y constantes vamos a entender que valemos la pena de ser cuidados y cuidarnos a nosotros mismos si no hemos tenido acceso a aquellas relaciones no vamos a tener esta experiencia de sentir conectados alguna pregunta en las teorías en cual está basado el yoga sensible al trauma una curiosidad o una reflexión en cómo ustedes entienden aquellas teorías teorías si dale cuéntame que dentro de la mirada que se está contemplando dentro de los cambios que se han producido con el yoga y en las personas que han tenido estos efectos de trauma ustedes han contemplado el ambiente en algún momento si el cambio de ambiente para estas personas influye si las relaciones que establecen entre ellos y con el mismo facilitador del grupo o si es únicamente un efecto de la estrategia que se aplica con el yoga como técnica que afecta al cuerpo y el nivel biológico de alguna manera o si tú o si se ha visto la posibilidad de que los ambientes generen nuevas maneras de sentirse de definirse de verse de movilizarse esa es mi pregunta el mismo contexto la creación de los grupos la dinámica que se establece entre las personas que lo están que lo están tomando y con las que lo están facilitando si eso de alguna manera ha afectado la mirada y la misma manera de mirar hacia ellos mismos si me entiendes que me entiendes que no me entiendes si me está preguntando que es la técnica en sí o si es el ambiente en el grupo y en la conexión con la instructora que influye los dos yo diría los dos a a nivel de que el ambiente en la instructora es la manifestación de la relación segura en el cual puede practicar efectivamente la práctica de yoga sensible al trauma un ejemplo que creo que tiene que ver es que cuando lo que hemos notado en haciendo como series de clases de yoga sensible al trauma al tener un sustituto es peor que perder la clase me entienden y digo eso porque cuando uno ha sido y ha estado yendo a una clase constantemente y está como reconectando con sí mismo tanto con el espacio y la instructora o el instructor al tener un sustituto se interrumpa la relación segura que ya ha o establecido como una persona nueva para un sobreviviente de trauma no siempre es seguro así que tanto es la práctica que el ambiente que la persona también que está proviendo el servicio porque todo eso aquellos se acoluma el base teórica teórica le contesté suficientemente hubo otra parte de su pregunta y cuál es el efecto cuando salen de cuando se van a sus padres que tanto se mantiene el cambio que han sentido en la clase de mucho pero estoy tratando de imaginar un ejemplo concreto algunas de las participantes me han dicho que el día y los días siguientes de la clase son los únicos días que duermen en la semana es un ejemplo que tiene que ver con su pregunta han comentado también que después de haber practicado la yoga pueden aguantar que sus niños se vienen y se las abrazan fuertemente y antes como que los rechazaron o que de repente puede poco a poco introducir la idea de acurrucarse o tener relaciones íntimas con sus parejas que antes no porque saben que pueden estar en sus cuerpos de una manera que pueden escoger y si durante la clase han escogido de mover de cierta manera recuerden que pueden escoger cuando quieren acurrucar como que si su pareja la agarra así y no pues prefiero así y cosas así así que manifiestan poquito a poquito pero constantemente porque las prácticas se aplican en todos los aspectos de la vida ¿ya? ¿Hubo otra parte de la pregunta? No, no sé ok y yo creo que ustedes desde principio notaron que no es yoga como cualquier tipo de yoga hay ciertas cosas que hacemos a propósito para que sea sensible al trauma y las cosas que hacemos es ofrecer que hay una experiencia de tener una sensación sensación en el momento presente por eso hay que mover en vez de solo imaginar algo de mindfulness ¿ustedes recuerdan la palabra neurocientífica para esto? a ver si estaban escuchando interocepción la otra es que ofrecemos maneras en que la gente practica el escoger o reconocer que hay opciones esos dos en combinación establece una relación totalmente diferente con sí mismas dice aquí sensación en el momento presente que es la interocepción y practicar el escoger normalmente en las prácticas de yoga la instructora o el instructor dice haz tal cosa y ok hago tal cosa y así es más o menos la dinámica de trauma que sea una persona que ha venido por un aspecto de la guerra que sea su papá o su mamá que diga tal cosa así se repiten los ritmos de trauma que alguien dice tal cosa usted lo tiene que ver como autoridad así que siempre en cada movimiento estoy ofreciendo la posibilidad de sentir algo y también escoger y escoger por escoger porque si hemos sobrevivido muchos contextos de trauma no hemos tenido la oportunidad de practicar a escoger algo sin una consecuencia quizás violenta o dañosa y a escoger y notar que nada pasó es muy liberante liberador algunos participantes me habían dicho en el pasado como ¿por qué me dices es tu práctica tú puedes escoger es tu práctica tú puedes escoger ¿por qué lo repites tanto Morgan? y le decía ¿por qué así es? y al principio como se aburrían de escuchar tú puedes escoger pero como antes yo hacía como series de 10 semanas más frecuentemente ahora hago sesiones más individuales pero cuando estaba haciendo las series como a la cuarta semana a veces o múltiples veces me acercaron a decir ah pues ahora entiendo es mi práctica mi cuerpo y yo escojo como que llegó la 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 incorporación de esas dos cosas en combinación pero si uno no ha estado conectado con sí mismo y no ha tenido un lugar práctico para practicar de escoger es como algo del cual no no está conectado ni se sabe casi así que estas dos en combinación lo que resulta es el autopoder o sentirse eficaz o más en las palabras del yoga sensible al drama es effective action o la acción eficaz y viene de sentir algo en el momento presente escoger de dónde está veniendo el sonido porque te acercas mucho aquel para no estamos tratando de no yo estoy como muriendo de calor pero ok hacemos esto en combinación tener una sensación presente escoger como quiero mover y de ahí noto si este movimiento se sentía eficaz para mí no que la instructora o alguien más me está diciendo lo que debo de hacer con mi cuerpo lo estoy escogiendo yo y si lo hacemos vez tras vez estamos construyendo las capas del sistema nervioso y también activando que yo estoy liberada acá de escoger pero si no lo sentimos es una realidad extranjera que con cual no estamos conectados esa es una idea que despido mucho a las trabajadoras sociales y también las psicólogas es que nunca puede establecer una meta adentro de una práctica de sanación con la cual no está conectada la sobreviviente con la cual no ha tenido la experiencia de sentir algo similar a lo que está tratando de lograr es super bien que lo pone conseguir hogar conseguir trabajo llevar mejor con mi pareja pero como va a sentir eso si no lo siento no lo puedo imaginar ni lograr y la última metodología es establecer establecer ritmos predicables predecibles gracias predecibles y a que refiero con ritmos el trauma interrumpa por primero nuestro ritmo con respiro porque así respiramos cuando estamos asustados y continuamos de respirar de una manera como que no predecible y no sostenible otros ritmos que sean interrumpidos con el drama es nuestro ritmo con el dormir con el comer nuestro ritmo interrelacional con los demás y también nuestro ritmo con el tiempo para sobrevivientes el tiempo corre o parece como demora por siempre así que con la yoga estamos ofreciendo un espacio en que podemos practicar ritmos ritmos que yo decido así que el otro ritmo que a veces la mente y el cuerpo están en ritmos que son bastante separados como que la mente puede estar corriendo y el cuerpo congelado o que el cuerpo y la mente que no presente así que al practicar el respiro y el movimiento estamos reestableciendo ritmo natural con el cuerpo una práctica que nos ayuda a determinar que el tiempo no demora por siempre o una cosa no demora por siempre es saber si estiro también puedo parar no va a durar para siempre puedo sentir que algo empieza y para y yo determino cuando pasa también si practicamos de respirar y mover a la misma velocidad que sea algo tan simple como inhalar a abrir las manos y exhalar a cerrar las manos de ahí estoy poniendo mi ritmo internal en combinación o en conjuntos se puede decir conexión y un resultado de establecer un ritmo predecible en el cuerpo con el movimiento y respiro y de ahí viene la posibilidad de estar conectado con nuestro apetito nuestro nivel de cansancia y escoger como lo queremos manejar para sentir más sanos y para poder involucrar todo eso el lenguaje es súper importante ustedes notaron que cuando yo estaba enseñando nuestra breve clase al principio todo fue a invitación a su tiempo poco a poco cuando usted esté listo o lista y así si manejamos nuestros servicios a invitación y no a la fuerza uno empieza a reconocer cuando yo quiero y cuando estoy lista y no sentir forzado o forzado de hacer nada y también al hablar en maneras concretos que ofrece que cada una de ustedes o cualquier persona que está tomando una clase está teniendo una experiencia completamente diversa adentro su cuerpo no voy a suponer que estirar de cierta manera va a sentir de cierta manera no voy a suponer que estirar la columna o los lados del torso va a sentir rico o a mover así va a sentir suave porque no sé cómo está conectado a una persona con su cuerpo ofrezco la oportunidad de estirar y sentir y notar que quizás siente y quizás no alguna pregunta comentario pues estaba pensando en terminar con otra práctica cortita ya y también después de eso voy a apuntar mi sitio de web y también el sitio de trauma center porque ahí salen videos que sean inglés pero salen algunos videitos quizás quizás por sea la hora de que normalmente descanso mi cerebro que como que poco a poco está desparcando y también por hablar tanto en español enseguida no sé si ustedes tienen algún otro comentario pregunta de cómo se aplica a su trabajo y también hace preguntas entre sí mismos porque ustedes son una gente que está trabajando aquí quizás imaginamos juntas o juntos que cómo se aplica esa práctica en lo que ya están haciendo yo creo que eso iba mi pregunta porque pues aquí como trabajamos de todito digamos aquí pues que la gente hace biodanza que recupera rituales ancestrales como muchas herramientas que no son solo de la psicología clínica sino apuntando a la sanación pero me llamó la atención lo del yoga es porque en todo caso esta es una sabiduría ancestral oriental y pues se basa como en unas dimensiones que no son solo las racionales o las fisiológicas sino también como en otras dimensiones de la energía y la alineación de los chakras y todo esto y bueno te he escuchado hablar de eso entonces pues quería saber si en todo caso tienen como esa lógica de incorporar otras dimensiones y de como debe ver de esa sabiduría tan vieja digamos nosotros también a veces hacemos danzas sufis o que nos sirve como para mover el cuerpo y para mover como toda esa energía y conectar o sea estamos estamos de acuerdo y coincidimos en todas esas lógicas de la conexión y de la voluntad pero que como frente al yoga ustedes como lo trabajan en todas esas otras dimensiones me da permiso de sentar en la mesa pues como quiero contestar una pregunta tan plena específicamente hablando de yoga sensible al trauma uno de sus propósitos de practicar en una manera tan específico y tan sencillo y tan práctico fue para poder como combatir contra estigma se puede decir contra aquellas prácticas que el contexto de las prácticas médicas occidentales normalmente no aceptan reconocieron que la práctica de yoga y la práctica de interocepción es una práctica energética pero a nombrarlo así los sistemas pues mainstream que ya establecidos no lo iban a aceptar así que tuvieron la idea de traducir toda la práctica más anciana más plena más energéticamente abierta a prácticas que ofrecieron casi lo mismo pero no hablaban con palabras que las mentes más conservativas lo iban a rechazar a ofrecer la práctica que fue necesario pero sin palabras que la gente lo iba a poner defensiva ¿me entiende? a traducir la práctica de yoga en el mundo médico así que si uno si está practicando yoga con hablar de chakra yo ofrecería que para sobrevivientes de trauma primer hablar de las sensaciones que van a sentir cuando está trabajando con aquel chakra no empezar con sus raíces energéticas aquí está su segunda chakra lo puede sentir por aquel músculos usted puede accederlo por quizás reclinar atrás e ir para arriba cosas así como súper súper prácticas porque lo de la energía o metáforas no son tan accesibles para una persona que está desconectada del cuerpo ¿por ahí? ¿me han ido? ok ¿otra pregunta? ¿curiosidad? ¿otra práctica de yoga? ¿sí? ¿parados? ¿sí? ok ¿cómo hacemos con las sillas entonces? ¿sí? es posible que no ocupo esto o no necesitan por grabar no 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 ¿dónde? ¿dónde? ¿cuál es el espacio para que tenga las sillas o no o no necesitan las sillas o no necesitan las sillas o no necesitan que tomen en cuenta que también como la pregunta del ambiente cuando estoy enseñando el resistir al drama ¿nunca habría tanta gente? ok ¿nunca? ¿cabía al máximo unos ocho? ok ahí sé que son mucho más y también yo sería muy muy presente de que yo me pondría en un lugar donde todos los participantes podrían ver las salidas si no tendría nadie atrás de ellos y también nunca pondría música es poco de no poner música porque no quiero tocar el tema de tocar una canción de la cual estaba tocando cuando la cosa pasó y a la vez si nuestro objetivo es tener una conexión presente con el cuerpo no estoy creciendo que hay otras cosas pasando en el ambiente en el cual el alma puede escapar ¿sí? ¿verdad? ya son muy practicadas en escapar ¿verdad? ¿verdad? y otra cosa que es diferente con las clases normales de yoga es que nunca salgo de mi tapete solo en caso de emergencia si alguien porta la puerta o por ejemplo se apaga la calificación o algo así y siempre lo digo estoy saliendo de mi tapete por hacer tal cosa ustedes pueden imaginar por qué lo hago así para estar consciente en el cuerpo y además si una persona sedicios está dentro de repente la última vez que estaba presente yo estaba en mi tapete pero cuando vuelvo a la presente yo estoy ¡uy! vamos a ir y también nunca por no salir de mi tapete a otra cosa que nosotros bajaría la luz que no la luz es que si me da la luz ¿por qué no? gracias la gente pasar por trauma en ambientes oscuros también a tener acceso a la vista es muy importante para sentir seguros en los clases normales normalmente como bajan las luces al fin cuando todos están acostaditos y de repente cuando se prenden o se abren los ojos y todo está oscuro así que lo predecible lo mantenemos por todo y también al no salir de mi tapete nunca voy a enfocar a nadie no sé si ustedes han pasado un paso de llover y de repente la instrucción está detrás de ti en number one o sea, no porque la sensación física es tan incorporada con el trauma que nunca voy a saber un hito que va a servir para alguien y quizás hay alguna persona en mi clase que me han pedido por favor, ayúdame con esta forma porque me encantaría sentirlo de tal manera no lo voy a hacer por ellos o por aquel persona porque la persona a su lado no sé cómo lo va a enfrentar hay un tipo de relacionado con ellos porque las relaciones de trauma no son siempre son ocultas y hay dinámicas de desproporción de poder así que yo me mantengo aquí ¿cuánto tiempo quiero practicar? ahora sí tengo un pene así que poco a poco tomando su propio tiempo a encontrarse en su espacio y tomando algunos momentitos para empezar de sentir el contacto de los pies con el piso al explorar ahí posiblemente empezando a hacer unos movimientos con sus pies que puede ser por mover sus dedos de pie quizás de mover hacia atrás o lado o lado en su propia manera explorando cualquier sensación que puede sentir por los dedos de pie sus tacones y siempre recordando que esta es su práctica y lo puede practicar en la manera que beneficia a usted en cada momento recordando que puede tener los ojos abiertos o cerrados y mover o no mover a su tiempo y quizás si usted está moviendo posiblemente puede prestar atención a uno de los músculos de sus piernas que sean los músculos arriba de la rodilla o abajo y poco a poco quizás notando por sentir la sensación en su pie donde está su centro como sentir su centro poco a poco sentiendo un balance de lado a lado y frente a atrás los pies y quizás si esté moviendo poco a poco llegando a estar agarrado o agarrada literalmente y ahí posiblemente explorando como se sentiría de mover las rodillas así que quizás doblando una rodilla y la otra la izquierda y la derecha empezando de sentir la articulación de la rodilla podría continuar doblando una a la vez o posiblemente doblando las dos a la vez a la profundidad y se sienta en su cuerpo así que doblando y extendiendo a su propia velocidad y su propia profundidad quizás mientras esté explorando el movimiento de su respiro y de sus piernas empezando de prestar atención de cómo esté respirando sentiendo la inhalación y la exhalación y de ahí poco a poco llegando a estar agarrado o agarrado en su propio tiempo y de ahí posiblemente explorando sentiendo lo largo del cuerpo desde los pies hasta la cima de la cabeza notando aquí cómo se siente quizás de escanear por el cuerpo sentiendo cualquier sensación presente que haya para sentir y de aquí posiblemente incorporando algunos movimientos en sus brazos una puede ser de empezar de mover las manos quizás abriendo las manos y cerrándolas extendiendo los dedos y contactándolos eso puede ser un movimiento para explorar otro podría ser quizás de doblar los codos y levantar las manos hacia los hombros y de ahí bajar las dos manos doblando y extendiendo los codos otra oportunidad para explorar aquí podría ser de extender las manos hacia el techo y de ahí regresar a tener las manos a sus lados hay tres opciones ahí para escoger poniendo las manos quizás tomando los codos o levantando o bajando los brazos explorando de mover en su propia manera y a su propia velocidad otra oportunidad de exploración aquí podría ser de mover y respirar al mismo ritmo que por ejemplo al mover las manos podría inhalar a abrirlas y exhalar para cerrarlas si está doblando los codos quizás inhalando a levantar las manos y exhalando para bajarlos o posiblemente inhalando y levantar las manos hacia el techo y exhalando hacia abajo así que quizás por los próximos tres a cinco respiros o a su propio tiempo explorando cómo se sentiría de mover y respirar al mismo ritmo inhalando para un movimiento y exhalando para otro inhalando y exhalando y cogiendo a su propio ritmo para tres y dos y uno y poco a poco regresando a estar parado para en una forma neutral quizás tomando algunos respiros aquí para notar cualquier sensación presente que puedas sentir su cuerpo ahora desde aquí quizás explorando de doblarse hacia el lado y que poco quizás colocando la mano derecha en su lado o quizás su brazo derecho en su lado y poquito a poquito moviéndose hacia la derecha para empezar a sentir quizás algún estiramiento del lado izquierdo del cuerpo o simplemente se queda así o si le gustaría explorar simplemente explorando colocando la mano a su lado quizás colocando la mano izquierda en su cubro o quizás extendiendo la mano izquierda hacia el pecho y siempre puede explorar todas las opciones y de ahí escoger la que le sirva mejor a usted en aquel momento respirando aquí a su velocidad inhalando y exhalando a una velocidad que le sirva a usted en aquel momento recordando que siempre puede regresar al neutral en su propio tiempo poco a poco en su propio tiempo regresando al neutral y posiblemente explorando doblando hacia el otro lado en su propio tiempo quizás colocando la mano izquierda en su lado poquito a poquito estirándose hacia la izquierda incorporando la mano derecha en su propia manera que se haya colocado a su lado su hombro posiblemente extendido para arriba continuando de prestar atención a alguna sensación presente en su cuerpo que sea accesible para sentir en este momento posiblemente usted quede aquí para con los respiros más o siempre puede regresar hacia el centro de su cuerpo poquito a poquito regresando hasta el parado realmente eso va a ser un experimento de espacio así que quizás poquito a poquito doblando las rodillas en su tiempo pisando atrás con la pie derecha a cualquier distancia que sea accesible por su espacio y también por sus piernas y ahí quizás enfocándose en su rodilla al frente notando cómo se sentiría doblarlo quizás para que esté arriba del tobillo izquierdo y prestando atención aquí quizás en los músculos que está rodeando a la forma y puede escoger detener esas manos en la pierna al frente quizás escoja detener más a sus manos a sus lados o quizás extendidos para arriba siempre explorando la opción que se siente lo más útil para usted posiblemente prestando atención aquí a la conexión que sus pies tienen con el piso posiblemente sintiendo el movimiento del respiro que son todos todos o posiblemente prestando atención al apoyo que sus músculos están ofreciendo a poder hacer eso y de aquí poco a poco regresando parado o parado igualmente en los dos pies posiblemente pausando a sentir cualquier sensación que puede hacer que quizás con sus piernas y al estar listo o listo quizás intercambiando o cambiando de lado pisando atrás con la pie izquierda y practicando de doblar la rodilla de ante quizás para que esté arriba del tuyo derecho escogiendo quizás a tener las manos en su pierna en su pierna quizás a su lado o quizás extendido para arriba escogiendo la opción que se sienta lo más útil para usted en este momento inhalando y exhalando a su propia velocidad y sentiendo el apoyo de los músculos quizás de las piernas o de el torso y continuando de inhalar y exhalar a su propia velocidad y poquito a poquito regresando a esa parada igual que encima de los pies tomando su tiempo ahí quizás a prestar atención a tener los pies en el piso y enfocándose en el ritmo del respiro inhalando y exhalando a su propia velocidad y de aquí quizás tomando algunos momentitos para establecer un ritmo del respiro que le sirva a usted de sentir conectado o conectada con su mismo o misma posiblemente practicando de permitir la posibilidad de encontrar un poquito de naturalidad en los músculos en los hombros en el cuello empezar a regresar a sentir la posición de los pies en el piso y tomando algunos dos o tres respiros aquí para notar su ritmo de respiro en este movimiento durante antes quizás por los próximos momentitos tomando su tiempo para reflejar sobre su práctica de yoga hoy quizás recordando a unos momentos en que usted escogió de mover una manera que le beneficia o que le beneficio a usted posiblemente tomando algunos momentos también para decirle decirse gracias a sí mismo por haber practicado algo quizás un poquito nuevo y también más que nada las gracias a sí mismo por el trabajo increíble que está haciendo aquí por conectar con sí mismo con los que están en el cuarto y también con su comunidad a su país quiero cerrar nuestro tiempo con decir un mil un mil gracias a todos ustedes voy a pedir por haber estado con ustedes la examen es un montón si había cierta manera para respirar para poder estar conectado con sí mismo hablando en términos de práctica sensible al trauma es respirar en la manera que el sobreviviente escoge y que ella o él nota alguna diferencia que él o ella aprecia hablando de un monero científicamente la exhalación normalmente le ayuda a uno más fácilmente conectar con la parasympatética pero la forma de exhalar que sea escogido por la persona ya ¿me entiende? y normalmente hay una forma de respirar que uno se acostumbre al estar en su estatus de sobrevivir y la idea es que crean otro ritmo la pregunta fue ¿le ¿Cómo trabajar específicamente con niños que han sobrevivido a trauma sexual? Pues como hay dos partes de la pregunta que quiero contestar, de ser niño y también de ser sobreviviente de abuso sexual. Y de ahí quizás usted lo combina como quiere. Para niños tenemos que ponernos en su etapa de desarrollo y su capacidad de prestar atención. Así que normalmente hacer yoga por un tiempo más corto. Y también hacerlo como manera que ellos tienen una manera que pueden escoger más a su nivel de desarrollo. Una manera que lo hemos acercado en el trauma center es practicar con tarjetas de yoga, en las cuales hay formas ya dibujadas, que los niños pueden, ah, yo quiero hacer aquello. Y lo escogen. Y ya, dependiendo en su nivel de desarrollo. Y también las tarjetas pueden funcionar para adultos, pero hemos visto que las tarjetas son muy divertidas para los niños. La otra cuestión del abuso sexual, tenemos que tomar en cuenta que es otro tipo de ser como presionada o presionado. Y aún más tomar en cuenta la capacidad de ofrecer opciones de las cuales uno puede escoger fácilmente. Y también tomar en cuenta un poquito que hay partes del cuerpo que son más sensibles por ser abusados. No es decir que nunca vamos a mover aquel parte que ha sido atacado, pero hacerlo de una manera más protegida. Que ellos pueden escoger el nivel de sensación más fácilmente. Así que, por ejemplo, a practicar como rotación exterior, lo voy a hacerlo como con todo abierto hacia atrás. Lo voy a hacer a lo mejor sentadito, para que se sienten más protegidos. Pero también están como accediendo a esos músculos, para empezar a tener otra conexión con aquel parte del cuerpo. Voy a tratar de ser clara, porque la tuve que conversar para elaborar, pero un poco de contexto para entenderla. Ahorita en estos procesos de posacuerdo, institucionalmente se ha instaurado mucho la palabra sanación. Y se han creado programas, estrategias para sanar. Porque evidentemente tenemos que sanar muchas cosas. Pero, no sé, entonces hay prácticas de tejer, de pintar, bailar, este tipo de cosas, como la respiración, yoga. Y eso nos hacía preguntarnos, ¿será que cualquier práctica me permite sanar? Y en ese sentido sería, para ti, ¿qué condiciones deberían existir para esa sanación? ¿Qué características son necesarias para la sanación? Para que en realidad lo sea. Entonces, nos decíamos, por ejemplo, el pintar o el hacer algo, como me permite, no sé, pensábamos que tal vez no nos genera un proceso como lo hace yoga. El hacerlo solo, ¿será que es suficiente? Entonces, por eso, para sanar, por ejemplo, con el cuerpo, que es tan importante con la relación que tú hacías de la mente, ¿qué condiciones deberían ser necesarias o has pensado que pueden estar ahí? Bueno, pues aprecio la pregunta mucho porque para mí yo he discutido con mí misma y también con mi equipo de Trauma Center, como, ¿por qué la yoga? Porque no lo hacemos con cualquier otro tipo de movimiento. Y siempre llego a la idea de que la yoga es un vocabulario de movimiento del cual mucha gente del mundo tiene acceso. Y se lo puede llegar a enseñar de una manera que ayuda a la persona a tener una manera de poder escoger por sí mismo o sí misma. Y incorporar la dinámica de interocepción y la dinámica de interocepción es la que sabemos que reprende el cerebro. Así que al pintar, si uno está como sentiendo y moviendo de una manera autoeficaz, está aplicando algunos de los principios, las prácticas. No tiene que ver yoga, pero lo beneficio de la yoga es que incorpora todo y ofrece mucho como vocabulario de movimiento que le ayuda a tener una relación renovada con el cuerpo, que otras prácticas no ofrecen. Y también lo puede acceder por sí mismo. Así que podríamos imaginar que el baile puede ofrecerlo. Pero algunas dinámicas en el baile, yo he bailado desde niña, me encanta bailar, no estoy diciendo que es nada malo, pero hay dinámicas que uno no puede escoger tan fácilmente. Si uno está bailando con otra persona, ya hay otra relación complicada. Si está bailando con música, ya hay otra relación. Y si no han establecido una relación predecible con sí misma, ahí se complican las cosas un poquito. Para un sobreviviente a tener un tapete que es mío, mi cuerpo es mío y estoy escogiendo de moverlo para mí, es otra dinámica total. ¿Me entienden? No sé si es que es malo, pero yo creo que hay como una construcción de relaciones que es necesaria. Esta alianza sigue, entonces les estamos invitando a que nos acompañen en nuestra próxima aventura. Ahí nos vamos a inventar qué hacer. Por ahora, para que nos sigan la pedagógica radio, en programas Lilith, nosotras y ellas, para que por favor nos ayuden a difundirla, son programas que previenen las violencias contra las mujeres y los feminicidios. Cuídense mucho chicas, muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!